El te da su amor, tu duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindela, el el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto solo se que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tu eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto solo se que yo te quiero así Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla nunca fue mi intención Pero si no me expreso va a empeorar la situación Ay esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Ama a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie liga quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo Aunque quiero Y no me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón pero en verdad aquellas lágrimas que vio me eran de alergias de presión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que porque he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones When the night has gone And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mi Junto a mi Y aunque las montañas Por cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Hoy Que tú estás Si No lloraré Ella 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 And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy un iluso perdido que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Yo voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras En su maldito veneno, en su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy un iluso perdido que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré Por una mujer